Quemador de incienso Herramientas y materiales necesarios Bienvenidos a un nuevo trabajo en manos de Brico Z Donde crear es fácil, comenzamos El incienso está elaborado con resinas aromáticas vegetales Al arder, desprende un humo flagrante, creando un ambiente relajado y perfumado De igual modo que los hay de distintos aromas, los hay de diferentes formas Hoy, vamos a hacer un quemador para incienso de vara, os digo como Necesitamos un tubo PVC, yo reciclo este tubo que tenía guardado para estos casos ¿Ya disponéis de uno? Yo tengo un tubo de plástico, ¿me puede servir? Claro que si, no hay ningún problema, no te preocupes Bueno, vamos a seguir, como habéis visto hemos marcado Vamos a cortar el tubo, un poco más arriba de la mitad y a una longitud de 20 centímetros Ahora veréis ¿Qué herramienta has utilizado el Z para cortar el tubo? Por cierto me llamo Brujilla Una sierra común Brujilla, de las de cortar madera te puede servir Menudo peligro eres tú con una sierra en la mano y con algo para cortar Bueno seguimos, atentos que Brujilla nos distrabe Ya tenemos el tubo PVC cortado, hemos lijado los cantos con la lijadora, que de igual modo lo podéis lijar a mano Y ahora con una madera y la sierra de carar, creamos unas piezas para los laterales Ayuda No hay problema Ya cortados, procedemos a pegarlos con cola para madera Polines, ya me he pegado los dedos Horrible Tranquila Bueno Vamos a hacer unos agujeros con la taladradora para ponerle unas patas a nuestro quemador de incienso Que ya mismo se nos olvida que estamos haciendo, gracias a Brujilla No me lo creo Vamos a utilizar unos remaches Cortamos el alambre un poco e introducimos las patas Pegamos con pegamento de secado rápido Ya casi hemos terminado, no olvidéis hacer un agujero para poder poner la vara de incienso Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 Buenísimo Muchas gracias Gracias por colaborar Pero escucha, dame un link Te lo mereces Video realizado por el Z Hasta pronto amigos Video dedicado para Brujilla y mis orcos del canal Axelina, Carrie, Majaero y Bobby ¡Gracias por ver el video!